Esta mañana nos acompañan Juliana González de México, quien moderará la mesa a filósofas y pensadoras, y quien conversará con Luz Marina Barreto de Venezuela y Amelia Balcarcel de España. Cedo la palabra a Juliana González. Muy buenos días a todas y a todos. Por ahí hay algunos varones. Muy buenos días. Nosotros trataremos de hacer algunas reflexiones, en fin, de comentar algunos de los problemas. Ustedes verán que estamos en una buena comunidad latinoamericana. Está la posibilidad de que alguien más de nuestra América Latina y de España ya se les presentará, o si no han leído ustedes las presentaciones. Son gentes de primera calidad en su vida y en su experiencia intelectual. Yo quisiera hacer en este congreso, la experiencia intelectual de la mujer en el siglo XXI, hacer ver que lleva implícitas de menos dos cosas. Que por un lado, en este congreso, subyace obviamente el gran tema, el gran problema incluso, de la igualdad y la equidad de género. Y por otro lado, me parece muy significativo que este congreso se esté enfocando en relación al siglo XXI. Es decir que estamos perfectamente definidos en un presente. En, además, su primer decenio ya cumplido, y que desde luego se anuncia como un verdadero siglo, espero, de pletórico, en realidad, de promesas particularmente para la mujer. Pero también, como todos sabemos, se anuncia este siglo y lo venidero con una enorme cantidad de amenazas, como también todos sabemos. Pero no podríamos hablar hoy de la experiencia intelectual de las mujeres sin volver la mirada atrás, hacia el pasado y más concretamente, hacia el siglo XX y sus grandes movimientos transformadores, precisamente en dirección de lo que un día fue un primer grito, que se volvió ya trillado, prácticamente hasta inaudible por trillado, pero es nada menos que el grito de libertad, igualdad y fraternidad. Es en efecto en el siglo pasado, y no sin ir a contracorriente, que comienzan a darse las grandes manifestaciones y los primeros logros sociales de ese gran movimiento e impulso histórico, de ese intenso reclamo humano, del cumplimiento de los indeclinables imperativos de las igualdades y las libertades en todos los órdenes, de razas, de sexos, de clases sociales, de culturas, de formas de vida, etc. Se trata ciertamente de un giro transformador, tanto de las ideas como de las prácticas, de los ideales y de la vida misma en su concreción. Un vuelco histórico que mina desde sus cimientos la tradición que suponía, o presuponía más bien, que la diversidad equivalía a desigualdad, a desigualdad además radical, sustancial, que escinde la naturaleza humana en dos o más modos de ser. Y por supuesto, la corta en dos, pero unos superiores y otros inferiores. Unos nacidos para la libertad y otros para la esclavitud, como afirma, pues nada menos que Aristóteles. Y por supuesto, el género femenino incluido en el orden de la inferioridad y de la cosificación. No podríamos aquí ciertamente dejar de ver las trascendentales y heroicas luchas en verdad revolucionarias y transformadoras que vienen dando las mujeres para el reconocimiento de su constitutiva igualdad frente al género masculino en los campos concretos de la libertad y la igualdad jurídica, laboral, sexual, educativa, económica y desde luego política. No pueden soslayarse los avances y sus logros, los logros que ha habido también, las realizaciones prácticas como un cambio en la concepción del mundo y de la vida donde la mujer recobra sus plenos e igualitarios derechos, literalmente derechos humanos. Estos logros son producto de un empeño individual y de un empeño obviamente colectivo. Sin esto, ni siquiera sería posible que estuviéramos aquí, como una muestra de las mujeres que hemos hecho en diversos campos culturales una experiencia intelectual y que hemos podido desplegar la conciencia de la igualdad esencial y cultural desarrollando todas las actividades que por siglos en la mayoría de las comunidades humanas habían estado reservadas al género masculino. Y también, a pesar de estos avances, tampoco podemos hoy dejar de reconocer lo que falta por hacer en nuestras sociedades, en unas más, en otras menos, para que ese deseo de igualdad se torne efectiva en realidad, para que ese elemental reconocimiento llegue a ser algo concreto, común y cotidiano, mayoritario y consolidado, como un modo de ser natural y universal de una sociedad de hombres y mujeres poseedores por igual de los mismos derechos y las mismas opciones vitales. Esto es lo que se ha ido filtrando y expandiendo, se ha ido permeando el todo social en nuestros últimos tiempos. Desafortunadamente, sigue siendo todavía, por mucho que reconozcamos, un algo minoritario y muchas veces epidérmico. Sigue siendo además, fundamentalmente, excepción y no regla. Y justamente hablando de excepcionalidad, cabría resaltar algunas de las mujeres del pasado de estas y otras latitudes que lograron realizar su plena condición humana como seres pensantes, activos y creativos, como lo fue paradigmáticamente nuestro mundo en el siglo XVII, no en el XXI, Sor Juana Inés de la Cruz, de quien quisiera aquí referirme muy brevemente, por supuesto, destacando algunos aspectos suyos que justo ponen de relieve la interrelación que existe entre la persona y su mundo y en especial su mundo cultural e intelectual. Mujer del siglo XX, XVII, en la colonia de España, en México. Apunto primero unos cuantos datos relevantes, seguramente conocidos por una gran mayoría de nosotras, datos conocidos respecto a su biografía. Primero, el hecho de nacer en un pequeño pueblo de México colonial, donde desde muy temprana edad aprende a leer y escribir, accediendo a la biblioteca de su abuelo, leyendo todos los libros del abuelo, y esto que le despertó el interés por las letras y un enorme deseo de entrar a la universidad, a la cual sólo podía asistir, si fuera el caso, distrazándose de hombre como se lo pidió a su madre. Obviamente, eso no fue posible. El hecho azaroso, segundo punto de su biografía, de que su madre la enviara a la Ciudad de México con unos parientes ricos, que la pudieron colocar en la Corte de Nueva España, al servicio de la Virreina. Gracias a su belleza, a su juana, a su inteligencia, a su amplísima cultura y creatividad, se ganó el acogimiento, el respeto, incluso la admiración de la Corte y de cuantos asistían a la Corte, particularmente recibiendo el apoyo de la Virreina de Mancera y la Condesa de Paredes, gracias a quienes, sobre todo la de Paredes, publicó en España sus obras. Otro dato, en el tiempo en que vivió, sólo tenía Sor Juana dos opciones de vida, el matrimonio o el convento, optando por este último, escogiendo además la orden de las Jerónimas, cuyas reglas le permitieron realizar su vida intelectual, logrando sus afanes de lectura y escritura. En su celda de convento tenía, pues algo más de lo que solemos tener en nuestros cubículos de investigación, las mujeres de hoy, en su celda de convento tenía su biblioteca, sus instrumentos astronómicos, podía recibir visitas, además es en el convento donde hizo demostración de otros dos talentos, como eran la administración de negocios y particularmente la cocina, de la cual ya todos yo creo nos recordamos que Sor Juana insiste en que si Aristóteles hubiera aprendido algo de cocina, hubiera sido un mejor escritor de filosofía. Sor Juana desde su celda, sola, pero con sus libros, tuvo acceso a la nueva cultura renacentista y moderna, esto creo yo no se puede para nada perder de vista. Sus textos polémicos la ponen después en insalvable conflicto con los clérigos más poderosos e intolerantes, que como era ya muy depreverse, terminaría en su abjuración, su renuncia, a cuanto tuviera que ver con la ciencia y las letras, y sobrevino el silencio y lo que yo considero, no todos estos autores están de acuerdo, una muy supuesta conversión. Así, el poder eclesiástico la obliga a dejar de escribir y de leer, quitándole su biblioteca, sus instrumentos de investigación, y lo que ocurre después es que esto implica que ya no tiene el respaldo de sus amigos los virreyes, que han sido realmente sus protectores, y seguramente no la tocan en el convento y no la tocan en todas partes por el apoyo de la Corte. Y finalmente, como todos sabemos también, Sor Juana muere cuando se contagia de la peste, y la peste que llegó a la Ciudad de México, muy joven, por supuesto. El destino se fue entrelazando en Sor Juana, con el azar y la libertad, y este juego de los tres factores, es justamente lo que ocurre siempre en el tejido de la vida humana. Destino fue sin duda su genio. Eso que en el fondo, en realidad sigue siendo un misterio. El nacer superdotada, esto nos escapa, es destino puro. Pero el genio no basta ni explica todo. No hay un yo sin un mundo, y ese mundo es un entorno natural y cultural que también está hecho en naciones de destinos y de azares, los cuales tampoco bastan, sin la respuesta existencial que puede dar con su libertad la persona humana. Imposible entender a Sor Juana sin su vinculación con la corte virreinal, sin los libros del abuelo, sin su encuentro con los valores del renacimiento y modernos que se libraban ya de la escolástica medieval. Pero nada de esto basta tampoco sin todo cuanto conlleva la libertad. Gracias. Gracias.